Música Ingeniero Gutuberto Carrera Patilla, alcalde provincial de Bolognese Estas son las primeras obras del alcalde de Bolognese y Chiquián Las más importantes son la construcción de reservorios y canales de irrigación que beneficiarán a diversos sectores agrícolas de Chiquián La máxima autoridad de la Municipalidad Provincial de Bolognese anunció sus primeras obras y acciones que se encuentran en marcha desde el inicio de su mandato La más importante es la construcción de un reservorio y canal de irrigación que beneficiará a uno de los extensos sectores agrícolas de Chiquián denominado PACRA Esta obra se planificó en forma consensuada con los beneficiarios del sector en sus primeros meses de gestión Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos ahí una cámara sedimentadora que ayuda a sedimentar la arena que va a traer la quebrada. Tenemos el canal de conducción y acá podemos apreciar el desferenador, que tiene un barraje y una cámara de carga. La cámara de carga tiene una desembocadura con un diámetro de tubería HVC de 10 pulgadas, que tiene un recorrido aproximadamente de 240 metros con el diámetro de 10 pulgadas. Ok. ¿Se puede observar lo que tiene aquí? Sí. A ver, por favor. A ver, por favor. Tiene mucho peso. Vamos a ver. Sí, ahí está, ¿no? Ok. Ahí está. A ver, ¿qué observamos aquí? Como se puede apreciar, bueno, ahí tiene las resillas que impiden que entre la maleja para que no destruya la tubería, que podemos apreciar acá por este lado. Sí, mira. Que es 10 pulgadas de tubería HVC. Ok. Esta, ¿cuál es su función o trabajo que va a cumplir en todo este proceso de canalización del agua? Es la conducción. La conducción del, bueno, el desferenador, como su nombre mismo lo dice, es sedimentar las arenas, ¿no? Claro. Que hace la captación, sedimenta la arena acá. Tenemos el canal de limpia que lo deriva otra vez a la quebrada. Y esta es una cámara de carga donde ya el agua entra sin arena, limpia. Es decir, cuando se pone en funcionamiento, esto debe estar completamente cubierto de agua. Sí, claro. A la altura de la tubería HVC. A la altura de la tubería HVC. Ok. Ahí se puede observar entonces. Bien. Bien, ingeniero, muchas gracias. Entonces, vamos a ponerlo a su ubicación. Esta es la tapa del desarenador, como acaba de mencionar el ingeniero. Que está a cargo de esta obra por parte de la Municipalía Provincial de Colonesa. ¡Gracias! 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 Bien, estamos en todo el trayecto de la obra de sistema de irrigación del sector PACRA. Estamos con el alcalde provincial, el ingeniero Gutiberto Carrera Padilla. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cuáles son las virtudes de esta gran obra? Buenas tardes. La verdad, me siento contento por esta obra que ya se está culminando al 100% con lo que es la obra principal. Tenemos acá, ustedes ya recorrieron la captación, el desarenador, el partidor, el canal de conducción y el reservorio acá. Un reservorio hermoso que tiene casi mil metros cúbicos de almacenamiento. Está viendo con todas las estructuras necesarias, su escalera para limpia, su sistema de salida, su cerco perimétrico, malla metálica. Tenemos ahí el vertedero, el aliviadero de Demacías. Justamente ahorita vamos a ir a probar ya la descarga. No, ahorita tenemos a la máxima capacidad. No tenemos filtración, no tenemos problemas. Además, este reservorio va a irrigar más o menos 80 hectáreas de riego en la parte baja de este lugar de Pacra. El proyecto se denomina mejoramiento del sistema de riego Pacra. En esta primera etapa, el canal de conducción de 120 metros lineales. Luego el reservorio casi de mil metros cúbicos. Y tenemos el canal de distribución de 300 metros de canal abierto de 40 por 45. Es una hermosa obra que estamos aportando a la base sostenible de la agricultura. Yo creo, nosotros tenemos que visionar y trabajar en Chiquián, una zona ganadera. Por lo menos 8 reservorios de este nivel. Así contando con Huán, Carxin, Cush, ahora Pacra. Y de este mismo nivel debemos hacer unos 5 más para poder conectar con el sistema de riego tecnificado todo Chiquián. En 300 a 400 hectáreas. Eso es nuestra meta, eso es nuestro objetivo. Mejorar la infraestructura básica productiva. Y luego de ello, pues trabajaremos con lo que es el mejoramiento ya del piso forrajero. Y el mejoramiento genético de ganado. Porque primero es pasto y luego viene lo que es la ganadería. Que eso es el potencial que tiene nuestro Chiquián, nuestra provincia de Bolognes. Y que justamente hoy cumple su aniversario, lo siento, 16 años de creación política. Y yo creo que tenemos que celebrar con obras. Tenemos que celebrar con darles las facilidades a nuestros hermanos del campo. Que ellos mueven la economía local. Ahora nos vamos a constituir a la descarga, al sistema de descarga. Para ver cómo está funcionando nuestro reservorio. A ver, ya estamos en la parte de abajo. Ahora estamos en la parte de descarga. Y vamos a probar, a ver, señor maestro. Vamos a probar cómo sale el sistema de salida. La descarga del reservorio. Ahí está la compuerta. Tenemos la caja. La rompa el presión. La rompa el presión. Y acá se va a contar con sistemas de jugadero. Esta está casi a la máxima, la máxima capacidad de descargar con la clave de 6 pulgadas. Y como ustedes pueden ver, ya les descarguen más o menos, estamos hablando de 40 litros y tenemos 40 litros para riego y estos 40 litros pueden seguir todavía por el canal principal. O sea, pueden usar a la vez de repente dos riegos y esto se va a mejorar mucho más cuando hacemos ya el sistema de riego tecnológico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.